Estoy ahí para soltarle el micro Yundra y ahora ya Este no tengo guardado, este boommark, eh Lo guardo Se está moviendo, no lo voy a pillar La efectiva A 10 kilómetros la tengo, 11, mierda Neutralizándola Espera si la neutralizas Ancranme, Hikron Me pega, me pone punto La Waren está quedando atrás Hikron, Hikron Hikron, anclanme Hikron Sigo punteado Pero puedes utilizar el micro Yundra para volver, eh Si, si, me he parado ¿A cuánto la tienes? A 40 Voy a hacer algo, vale Ok ¿Estás en low? Si Vale, voy a saltar a C3 y es cual o no Mierda, has vuelto ya, para atrás? O no, coño Vuelvete, firma Sí, sí, cuando pueda ¿Cuánto te falta? Medio ciclo Vale, si te pones punta de corta, tú también le podrás poner punta de corte, imagín Salud, es que se queda a 0 Ok Si me está acercando, curiosamente la tengo Voy a intentarlo, vale Por pasar No te preocupes Hik Encone Oteus Venga, empezad a acercaros todas una vez a ellos, venga Empezad a acercaros con el micro, con lo que tengáis ¿Quién es el que está allí? Finman, ¿no es? Sí, es el que está allí Finman Si tenemos rango, atacamos ya Agur Sí Empezamos a pegarle la tengua esa, a la AFAL Hay una proteus también Necesitamos target, digo, puntos Empezar a pegar ¿Estás re parando en un ciclo? Sí Necesitamos puntos Focus ¿Puedes acercarte tú a alguna vez? Voy con Aster, monger, tío Gracias A la proteus la tengo a 30 A la proteus, venga A la proteus, venga Punte a esa proteus No, estoy ahí, tranquilo Vamos con Aster ¿Tengo las técnicas con el jebidectora? No pasa nada Dale a la proteus Yo también tengo punto corto, dale a la proteus Dale a la proteus, venga Y vosotros, id acercándose aquí ¡Coño! Bueno, venga, venga Acercaos a los ceos Buen joven O saltar fuera Si podéis saltar fuera ¿Qué más per ciclo? ¿Qué más per ciclo? La Falcon no la entro, ¿no? No, no, no No me la entro Demasiado Thanatos, Panther, Panther, Thanatos, Sin Nada, nada Ya, es que, es que no podemos Más muerta que nada Es que no, es que no podemos Levantar nada Estoy ya, estoy en ello Que lleguéis Entrad e intentar iros, ¿vale? No nos entra mucho daño Demasiado Mira si puedes pasar ciclo Bueno Sí, lo entro Justo, justo ¿Qué más per ciclo?